Me Llega Su Amor Inspiración de Loure, Raúl Chiché Céspedes La misma llama como título Me Llega Su Amor Me Llega Su Amor Me Llega Su Amor Desesperado estoy porque no tengo tu amor Tú me lo has negado, aguanto este dolor Te prometí quererte toda la vida Y no creíste en mí, me dejas el alma herida Yo te necesito Amorcito corazón Que vivas conmigo, mami Y solo seas mía, mía Quiero conquistar ese bello corazón ¡Vaya, yo, yo! El yo no mantienes un poquito de tu amor Quiero conquistar ese bello corazón Oh, 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 oh Para novia Oh, 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 oh Oh, oh, oh Pobre churujero Nadie se acordó del churujero Oiga, la pieza es bellacada Ahí está el estilo Pobre churujero Pobre churujero Pobre churujero Pobre churujero Pobre churujero